En primer lugar solicitamos la presencia del director de la Banda Municipal de Música de Garafía, la Banda Salva Tierra, Alcésar Martín Mesa. Nos oficinamos y nos entregamos un ritmo y nos ponemos aquí para que el público nos vengan. En primer lugar, hacemos entrega, como decimos, a Alcésar Martín Mesa, que es a partir de la Banda Municipal de Fue Caliente, recibe su fría Pasón en la mano de su director, José Manuel González Concepción. La gente está cerca del director en el centro. Gracias, señor presidente. Hay músicos muy, muy jóvenes. La Banda Municipal de Fue Caliente, dirigida por José Manuel Jelperó Pujarro, coge también este detalle. Nos vamos hasta la Villa y Cuento de Tazacorte y reclamamos la presencia de Miguel Alvento Camacho Mamal. Desde San Andrés y Saúces ha venido la Banda Municipal de Música Los Nacientes y su director, Juan Carlos Castro Conde. En parlamento está la Banda Municipal de Música Los Tabladitos y recoge el diapasón César Martín Mesa. Y brillante a la agrupación musical Cueva Esperanza y su director, Luis José Martín Mesa. Santa Cruz de la Palma, venido con su banda municipal de música y su director, José Gabriel Rodríguez González. Santa Cruz de la Palma, venido con su banda de música y Gerson León Díaz. Y un montón de fan y admiradores también, entreña baja, su director de la Banda Municipal de Música, Jorge Latorre Tarrasa. Lo decía en la presentación, la banda más joven de toda la isla es la del Jarafe, el más joven de los directores no sabemos, no vos lo preguntamos. Arturo Díaz Pérez. Fernando Felipe Martorez ha venido con su banda municipal desde Punta Llana. Yo estaba pensando que se lo llevaba para casa. Bueno, yo os estaba contando que hemos escuchado 12 bandas, hay 14 municipios y hemos escuchado a músicos, pero no a completo asfaltar municipal. Estoy hablando de Mazo, ha habido músicos de Mazo que han estado aquí también tocando, también evidentemente se les quiere en este momento, pues hay un poquito de impasse en la banda municipal de música de la Villa de Mazo, pero están retomando ese impus de que, como contábamos en algunas bandas, nos pasan altos y bajos. Ha venido como músico también y como miembro de la Narecina de la banda municipal de la Asociación Musical de Mazo, Juana y Plasenio. En claro, los hemos escuchado a todos y lo han hecho estupendamente. Y ahora hay que entregarse la banda de los llanos y mira que si lo hace mal, les quitaremos el diapasón o se lo dejaremos. Se lo vamos a dejar, ¿no? Cualquiera que se lo quita delante de todos ustedes. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber acompañado a estos músicos, estas músicas, por estar un año más empujando a las bandas municipales, porque sin el calor de los familiares, de los amigos, del público, no llegarían a ningún sitio. Recibe de sus propios miembros este diapasón, el director de la banda municipal de música de los llanos del grano, Gonzalo Jorge Lorenzo. Gracias.